Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de mi Ay, te juro mi vida Que pensando en lo nuestro Me pase la noche Casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste fue estar Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Yo te voy a perder Ya lo sé mi amor Que te vas, te vas A llegar a la hora De decirnos adiós Te deseo buena vida Hasta nunca Y mi amor Adiós, 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 amor Gracias por ver el video.